Amor es vida, vida es alegría Que nunca amó, vivió sin ilusión Amor es vida, vida es alegría Que nunca amó, vivió sin ilusión Alegres cantan sus melodías Las ansiedades del corazón Alegres cantan sus melodías Las ansiedades del corazón Alegre estoy, cantando voy Este es el día que hizo el Señor Alegre estoy, cantando voy Este es el día que hizo el Señor En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo El Señor que dirige nuestros corazones Para que amemos a Dios y a los hermanos Este con todos ustedes Y con tu espíritu Un saludo muy especial para todos Bienvenidos a la celebración de la Eucaristía Dispongamos nuestros corazones Para el encuentro con el Señor Y pongamos en este altar Todas nuestras intenciones Como lo hacemos siempre en la víspera De la celebración del Día del Padre Yo los invito para que hoy pensemos En nuestros padres que han muerto Que han entrado a la casa de Dios Que participan del reino de los elegidos Todos los que ya no tenemos a nuestros padres Con nosotros Vinculemonos a ellos con la oración Demos gracias al Señor por su vida Y pidámosle que desde el reino Acompañen nuestro camino Nuestras familias Para que celebremos estos sagrados misterios Los invito a reconocer que somos pecadores Y a pedir con esperanza La misericordia de Dios Señor, ten misericordia de nosotros Porque hemos pecado contra ti Muéstranos, Señor, tu misericordia Dianos tu salvación Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Ten piedad, Señor, ten piedad Soy pecador, ten piedad Ten piedad, Señor, ten piedad Soy pecador, ten piedad Y de mí, Cristo, apiádate Contra ti, yo pegué Y de mí, Cristo, apiádate Contra ti, yo pegué Contra ti, yo pegué Ten piedad, Señor, ten piedad Soy pecador, ten piedad Soy pecador, ten piedad Y puesto que la humanidad Es frágil Y sin ti nada puede Concédenos siempre la ayuda de tu gracia Para observar tus mandamientos Y agradarte con nuestros deseos y acciones Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo Quien vive y reina contigo en la unidad Del Espíritu Santo y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Del segundo libro de las crónicas Después de la muerte de Joadá Los jefes de Judá Fueron a rendir homenaje al rey Que les hizo caso Abandonaron el templo del Señor Dios de sus padres Y sirvieron a los mojones y a los ídolos Por este pecado la cólera estalló Contra Judá y Jerusalén Les envió profetas para convertirlos al Señor Pero no hicieron caso de sus amonestaciones Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías Hijo del sacerdote Joadá Que erguido ante el pueblo le dijo Así dice Dios ¿Por qué quebrantan los mandamientos del Señor? No tendrán éxito Por haber abandonado al Señor Él los abandonará Pero conspiraron contra él Y por el mandato del rey Lo apedrearon en el atrio del templo del Señor El rey Goaz Olvidándose del amor que profesaba Joadá Mató al hijo de este Que murió diciendo Que lo vea el Señor Y lo demande Al cabo de un año Un ejército de Siria Se dirigió Contra Joás Invadió a Judá y Jerusalén Mató a todos los jefes del pueblo Y envió todo el botín Al rey de Damasco Aunque el ejército de Siria Contaba con poca gente El Señor le entregó un ejército enorme Por haber abandonado al Señor Dios de sus padres Así se hizo justicia con Goaz Al marcharse los sirios Decándolo con múltiples dolencias Sus servidores conspiraron contra él Para vengar al hijo del sacerdote Goadá Hirieron a Joás En la cama y murió Fue sepultado en la ciudad de David Pero no en el panteón real Palabra de Dios Le mantendré eternamente mi favor Sellé una alianza con mi elegido Jurando a David mi siervo Te fundaré un linaje perpetuo Edificaré tu trono para todas las edades Le mantendré eternamente mi favor Le mantendré eternamente mi favor Y mi alianza con él será estable Le daré una posteridad perpetua Y un trono duradero como el cielo Si sus hijos abandonan mi ley Y no siguen mis mandamientos Si profanan mis preceptos Y no guardan mis mandatos Castigaré con la vara sus pecados Y al latigazo sus culpas Pero no les retiraré mi favor Ni desmentiré mi fidelidad Ale, 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 aléluja Ale, 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 ale 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 Ale, 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 ale con ustedes. Les proclamo el Evangelio de Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, nadie puede servir a dos señores porque despreciará a uno y amar al otro, o al contrario, se dedicará al primero y no hará caso del segundo. No pueden servir a Dios y al dinero. Por eso les digo, no estén agobiados por la vida de ustedes, pensando qué van a comer, ni por el cuerpo de ustedes, pensando cómo se van a vestir. No vale más la vida que el alimento y el cuerpo que el vestido. Miren los pájaros del cielo, no siembran, ni ciegan, ni almacenan, y sin embargo su Padre Celestial los alimenta. No valen ustedes más que ellos. ¿Quién de ustedes a fuerza de agobiarse podrá añadir una hora al tiempo de su vida? ¿Por qué se agobian por el vestido? Fíjense cómo crecen los lirios del campo, ni trabajan ni hilan. Y les digo que ni Salomón en todo su esplendor estaba vestido como uno de ellos. Pues si a la hierba que hoy está en el campo y mañana arrojan al horno, Dios la viste así. No hará mucho más por ustedes, gente de poca fe. No anden agobiados, pensando qué van a comer, o qué van a beber, o con qué se van a vestir. Los paganos se afanan por esas cosas. Ya sabe su Padre Celestial que tienen necesidad de todo eso. Busquen sobre todo el reino de Dios y su justicia, y todo esto se les dará por añadidura. Por tanto, no se agobien por el mañana, porque el mañana traerá su propio agobio. A cada día le bastan sus afanes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estas palabras cargadas de sabiduría que escuchamos de los labios de Jesús nos vienen muy bien después de lo que hemos presenciado el día de ayer. Cuando vimos a tantas personas volcadas desaforadamente en centros comerciales y en almacenes para gastarse el dinero que no tienen en cosas que no necesitan. Y entonces, cuando Jesús una y otra vez invita a sus discípulos a una confianza absoluta en la providencia amorosa de Dios, que es Padre maternal, a que entiendan que cada día tiene sus propias preocupaciones y que hay que buscar lo esencial y entregarle el corazón, nos damos cuenta que definitivamente no hemos aprendido la lección. La palabra que más utiliza Jesús es la palabra agobiarse. No se agobien por lo que van a comer, por cómo se van a vestir. No se agobien por el presente ni por el futuro, porque Dios se encarga de ustedes. Porque si Dios cuida la hierba del campo que hoy está y mañana se seca y se quema. Porque si Dios se ocupa de los pajaritos que no se esfuerzan por trabajar ni almacenar, qué no hará por nosotros, que somos sus hijos, pero no hemos terminado de entender. Yo concluía anoche observando las imágenes que llegaron por todos los medios de comunicación, que a estas alturas de la cuarentena ni nos reinventamos, ni aprendimos nada, rompimos todo tipo de protocolos y somos los mismos y las mismas, pero tal vez con COVID. Porque más adelante veremos las consecuencias nefastas de nuestra coherencia y de nuestra irracionalidad. En la época de Jesús las necesidades básicas eran comer, tener dónde dormir y con qué comprarse o acceder a un traje para vestirse. Las necesidades parecen que cambiaron. Estábamos convencidos hasta ayer que la gente en Colombia necesitaba mercado. Las familias ponían trapos rojos o en las vías de nuestras ciudades aparecían las familias sentadas en las aceras de las calles con un trapo rojo esperando la caridad para que llegaran alimentos. Todo el mundo intentando que llegara un subsidio del gobierno porque se sentían desprotegidos, porque el empleo se había perdido, porque la tasa se infló al 19% de desocupación. Pero ayer comprendimos que a la gente más que comida le interesaba era un electrodoméstico. Que a la gente más que poder pagar sus arriendos y servicios le interesó más un plasma que seguramente no cupo por la puerta de su casa. Que las necesidades básicas ya no son sobrevivir, sino estar placenteros frente a un televisor para ver una película. Creo que tenemos que reflexionar en serio sobre esto y tenemos que pensarnos en serio porque definitivamente en lugar de evolucionar estamos involucionando. En lugar de avanzar en el camino de la humanización estamos perdiendo lo que habíamos logrado. En lugar de haber madurado, de ser más responsables, más conscientes, nos estamos comportando definitivamente como si no fuéramos ni siquiera seres inteligentes. Hoy Jesús nos invita a una confianza total en el amor de Dios y aprender a buscar dónde está lo importante. Tendría que haber primado la salud sobre cualquier otro interés. Tendría que haber primado la cordura sobre simplemente el afán consumista que nos consume, que es peor. Terminamos, como advertía Jesús al comienzo del evangelio, rendiéndole un culto idolátrico frente al dinero, como si gastando fuéramos a ser más felices. Ojalá que estas lecciones que nos da la vida y Dios a través de la vida las podamos acoger. Ojalá que nos sacudamos un poco desde dentro. Ojalá que despertemos, parecemos narcotizados por el consumismo desmedido y salvaje de esta sociedad frívola y superficial. Al menos nosotros aprendamos a vivir a conciencia, con seriedad, sabiendo que Dios nos va llevando en brazos, pero que tenemos que aprender a descubrir dónde está lo verdaderamente importante. No son, no es la vida para las cosas, son las cosas para la vida. Y lo más triste es cuando la vida se entrega a cosas que al final en el cementerio no podremos llevar. A cada día le bastan sus afanes. Señor me tienes ante tu presencia Con dulce voz a ti yo clamaré Escucha pues Señor mi oración Que te ofrezco En ti me gozaré Señor Jesús A ti mi vida entera rendiré Tu gloria y tu poder me alegrarán Para siempre Para siempre Oh Señor Jesús Fúrgeme Y hazme dos Como tú quieras Como tú quieras Tómame El momento que le da la vida Y el sacramento que lo renueva Junto con Jesucristo en tu iglesia Tanto nos amaste Que has creado este mundo inmenso y maravilloso Tanto nos amas Dios del universo Padre crea Dios Dios del universo Dios de eterno amor Hosanna 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 Bendito es nuestro Dios Hosanna Hosanna Bendito es nuestro Dios Santo eres Santo eres en verdad Padre con razón Te alaban todos tus hijos Por eso reunidos en el nombre de Jesús Te pedimos Que por tu espíritu Santifiques estos dones De pan y de vino Y los conviertas En el cuerpo y la sangre De tu hijo muy amado El mismo La noche de su pasión Tomó pan de la mesa Y dando gracias Te bendijo Lo partió Y lo dio a su discípulo Diciendo Tomada y comede Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Del mismo modo Terminada la cena Tomó este cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó a sus amigos Diciendo Tomada y bebé De todos de él Porque este es El cáliz de mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por vosotros Y por muchos Para el perdón De los pecados Haced esto En memoria mía Aclamen el misterio De la redención Más unidos en la iglesia Con el papa francisco Nuestro obispo Ricardo Y todos los pastores Que cuidamos De tu pueblo No te olvides Señor De las personas Que amamos Ni de aquellos A quienes deberíamos Querer más Acuérdate Acuérdate también Señor De quienes han muerto Especialmente Nuestros padres Recibelos con amor En tu casa Y un día Con la virgen Cuyo corazón Es inmaculado San José Y todos los santos Poder reunirnos En tu reino Para proclamar Eternamente Tus alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre misericordioso En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Lleno de alegría Porque somos hijos Amados de Dios Digamos al Padre Como Jesús Nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos Los males Señor Y concédenos la paz Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos libres De pecado Protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestro pecado Sino la fe de tu iglesia Conforme a tu palabra Concédenos la paz Y la unidad Tu que vives y reinas Por los siglos De los siglos La paz del Señor Este siempre con ustedes Y con tu espíritu Cordero de Dios Que quitas El pecado De este mundo Cordero de Dios Que quitas El pecado De este mundo Ten piedad De nuestras almas Y concédenos La paz Ten piedad De nuestras almas Y concédenos La paz En medio de nosotros Está Jesucristo Él es el Cordero de Dios Que quita el pecado Del mundo Dichosos Los invitados A la cena Del Señor Señor yo no soy digno De que entres En mi casa Pero una palabra Tuya bastará Para sanarme Lávame con tu sangre Sana mis heridas Vuelve Escucha Mi voz Y háblame Renovar Quiero mi entrega Sentir ese amor Primero Decirte Que te quiero Conversar Escúchame Sentir de nuevo Un viento cálido Veme en tus brazos Sonreír Sonreír Entregarte Todos mis problemas Volver a ser feliz Lávame con tu sangre Sangre mis heridas Vuelve Escucha Escucha Mi voz Y háblame Renovar Quiero me entregar Sentir ese amor Primero Y decirte Que te quiero Conversar Escúchame Escúchame Sentir de nuevo Un viento cálido Veme en tus brazos Sonreír Entregarte Todos mis problemas Volver a ser feliz Escúchame Concédenos Señor Que la Sagrada Eucaristía Que hemos recibido Expresión de la unión De amor contigo Nos permita Disfrutar De los bienes De tu reino Por Jesucristo Nuestro Señor Concédenos Señor El descanso eterno Y brille para ellos La luz perpetua Descansen en paz Amén Nuestros padres Y todos los fieles difuntos Por la misericordia de Dios Descansen en paz Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y los acompañe siempre Amén Pueden permanecer En paz Demos gracias a Dios Hija del pueblo María De un pueblo De vino y pan Eres morena Y hermosa Como el sol Brilla tu paz Dios al pasar Por tu lado Toda la gracia Te dio Hija del pueblo María Madre de hermoso Amor Tiempo enas de primavera Tiempo feliz para amar Los ríos del paraíso Vieron tu blanco mirar Dios te vistió De oro y plata Reina de la creación Hija del pueblo María Madre de hermoso Amor